El próximo jueves 13, la escritora de más ventas en novelas en Panamá, mi hermana Rosemary Tapia, presenta su nueva obra. Se llama 20 años después. 20 años después es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Roberto por el Buen Camino se han vendido en Panamá más de 100.000 ejemplares. Eso es sin precedentes en una novela de un escritor panameño. Más de 100.000. Roberto por el Buen Camino lo escribió mi hermana, creo que fue el tercer o cuarto libro que él, que es la historia de un pandillero. Y donde ella sugiere en ese libro que tuvo un éxito y que incluso está traducido ya a varios idiomas, la fundación Roberto por el Buen Camino. Y 20 años después, que es la obra que va a presentar Romeri, la portada tiene una supuesta fundación que mucha gente que ha visto la portada dice, hombre, se realizó la fundación. No, es el deseo que se tiene todavía de crear una fundación Roberto por el Buen Camino. Porque es la historia de un pandillero que se sale de la pandilla. Bueno, esto es 20 años después. 20 años después de Roberto por el Buen Camino. Esta es una obra maravillosa porque ahí plasma ella la superación no solamente de este pandillero, sino el ejemplo que fue para toda su familia y lo que influyó al resto de su familia. Como la presentación, Romeri es de las que cuando hacen las presentaciones el salón se le queda muy corto. Yo he estado en casi todas las presentaciones de sus libros. Esta vez es virtual, así es que va a ser vía Zoom. Y ahí está la dirección claramente. Ustedes vieron ya la portada de Roberto por el Buen Camino. También vieron la portada de 20 años después. Pero en el afiche dice que usted debe entrar a www.fieldpanama.org. Y ahí entra, ahí puede ver incluso todas las conferencias que quiera de todos los que están presentando el libro. Mi amiga Cibeles también presenta su libro, un nuevo libro. Pero va a estar en el salón Gloria Guardia, Romeri. El jueves 13, recuerden, la próxima semana de 4 a 5 de la tarde. Los invito, los invito muy cordialmente. Porque esta vez no hay límite. Pueden verlos todos los que quieran. Así es que Romeri, no me queda la menor duda de que esto va a ser otro éxito más de los muchos que ya han logrado para orgullo de toda la familia.